...firmada ya hace unos meses y por lo tanto el montante total de la operación estamos hablando de 500 millones de euros. Cuando se firmó el barco, el primero, en este mismo astillero hablábamos de que Barreras, la industria naval gallera, había conseguido el barco civil más caro construido en un astillero español. Estamos, por consiguiente, redoblando esta afirmación y ya podemos decir que la industria naval gallera y el astillero Barreras han conseguido los dos barcos más caros construidos nunca en España, barcos civiles. Y eso es así porque este nuevo pedido de Rick Carron acaba de asignar a Barreras. No solo sitúa este astillero como protagonista de un mito en el sector naval español, sino que afianza su entrada en la construcción de cruceros en el mundo y son además los primeros barcos de estas características que se construyen en España. Gracias. Gracias.